Disculpa, ahí tenemos ya la imagen, mira, la imagen de esa cultura electoral de nosotros. Es así, es así. Me emociona siempre, ¿no? Cuando uno empieza a ver allí el pasillo, la gente está bajando... Y eso le trae recuerdos a Michelle Caballero, porque cuántos procesos no tuve. Vamos al Consejo Nacional Electoral, listo, información a esta hora. Estamos en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral, cuando son las 10 y 18 de la noche de este domingo 20 de mayo, de 2018. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya se encuentran en camino al Centro Internacional de Prensa para dar a conocer los resultados de esta fiesta electoral. Como de costumbre, lo que se conoce como la famosa baranda de los resultados. Ya a su salida de la sala de totalización, las autoridades, como ya hemos dicho, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Trisay Lucena, en compañía de la vicepresidenta del máximo ente comercial, Sandra Oblitas, también la rectora Tania D'Amelio, el rector Luis Emilio Rondón, la rectora Socorro Hernández, en compañía de algunos representantes del programa de acompañamiento internacional, ya se encuentran en este preciso instante, acercándose, aproximándose al Centro Internacional de Prensa, en lo que es ya la entrada principal, un camino que tiene aproximadamente unos 60 metros desde el inicio hasta la entrada a este lugar en el que nos encontramos. Ya de verdad falta muy poco para que la República Bolivariana de Venezuela conozca cuáles son esos resultados de lo que ha sido esta faena de participación por parte del pueblo venezolano, que en breves momentos, como ya estamos diciendo, van a conocer cuál fue este resultado de la participación donde hoy han escogido a la Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y también a los 251 integrantes de los consejos legislativos estadales en los 24 estados del país. Ya las autoridades están dentro del Centro Internacional de Prensa, la Presidenta del máximo agente comercial Tibisay Lucena, bueno, se prepara ya a sentarse para en breves momentos dar a conocer esta información que es esperada por todos los venezolanos, también la comunidad internacional y que pone sin duda alguna a Venezuela hoy en el ojo de la información en el sitio de honor, de acuerdo a lo que representan estas elecciones. La sexta elección presidencial en 19 años en la República Bolivariana de Venezuela, esto contando desde 1998. Bueno, ya vamos entonces en breves momentos a escuchar las declaraciones de la rectora que se está preparando para dar a conocer esta información, vuelvo y repito, esperada por todos los venezolanos y venezolanas y también por los comunicadores sociales, nacionales e internacionales que nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa. Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas noches, a esta hora podemos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. En primer lugar queremos agradecerle a todo el personal del Consejo Nacional Electoral que trabajó incansablemente durante, especialmente en las últimas semanas para hacer posible este día con buena organización, con buen funcionamiento y con una mayor transparencia y un mejor funcionamiento de nuestro sistema electoral. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchísimas gracias. Gracias, hemos trabajado arduamente con una gran coordinación, pero especialmente, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades y que siempre ha de ser así. Lo más importante es muchas gracias al pueblo de Venezuela que salió a votar y salió a votar en paz. Hemos tenido un proceso electoral sin ninguna incidencia que lamentar. Hemos podido tener un proceso electoral que transcurrió como siempre ha sido la tradición ya de Venezuela, del pueblo de Venezuela, con gran tranquilidad, con gran civismo. Así que les pedimos a todos y todas y les decimos, el pueblo de Venezuela se pronunció y les pedimos a todos, a todas, nacionales e internacionales que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela, que decidió y decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir. Nicolás Maduro Moros, con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552 votos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento, se autoriza a las juntas regionales para que en todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en una hora, los resultados a esta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social. Escuchamos las palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena, quien ha dado a conocer hasta este momento resultados irreversibles, con un 46.01% de participación y una transmisión del 92.54% de la data en lo que ha sido este ejercicio electoral. Estamos hablando de aproximadamente 8.500.000 venezolanos y venezolanas que de un padrón electoral de 20.526.000 ejercieron su derecho al sufragio el día de hoy. Dándole la victoria en la reelección al candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, con más de 5 millones de votos, que le da la victoria en estos comicios del día de hoy. De igual manera, los resultados que pudimos escuchar en relación a otros participantes, como Henry Falcón, quien obtuvo un poco más de un millón de votos el día de hoy, en esta faena histórica, donde los venezolanos y venezolanas, como bien lo decía la rectora Tivisay Lucena, demostraron civismo ante el mundo. Otra de las cosas a destacar fueron las palabras de la presidenta del máximo ente comercial al principio de sus declaraciones. No vamos a aceptar ningún tipo de injerencia por parte de ninguna organización y mucho menos países que estén desconociendo el resultado electoral. Parafraseamos entonces las palabras de la rectora Tivisay Lucena en relación a lo que ella ha calificado como una decisión por parte del pueblo. Bien amigos, de inmediato nos trasladamos a esta hora al Palacio de Miraflores.